Bueno, mi obra, al menos esta parte, es como un diálogo entre los saberes populares y el saber como instituido que está en los libros, digamos, y la tensión que hay ahí. Así que tomo hojas de libro, las rompo, las pinto, las marco, las rasgo, las incorporo a otras obras y bueno, es como una forma de esto, de cuestionar el poder, de cuestionar lo instituido, de cuestionar estos roles preestablecidos y bueno, también este espacio donde hay lugar para lo sagrado, para la conexión con una misma, con el fuego interno y bueno, todos estos objetos que me convocan. Bien, son todos objetos representativos para vos, ¿no? Exacto, sí, hay fotografías familiares, hay fotos intervenidas, casete, discos, entradas de recitales, hay un poco de todo. Tenemos un chocolate ahí, fruta... Eso no va a durar mucho, me parece. Y contanos sobre el espejo, que dice con muro y qué es lo que tiene alrededor. Bueno, cuando me invitaron acá a participar, elegí el espejo porque es un objeto que me gusta mucho y como invita a muchas reflexiones y muchas posibilidades, la obra se titula Portal, porque para mí el espejo es un portal a otras dimensiones, a otras posibilidades. Y bueno, está rodeado con hojas de libros, con imágenes que simbolizan para mí un aclarre y bueno, que está ahí como pulsando y conjurando y ritualizando. ¿Cómo fuiste invitada a esta noche a los museos? Bueno, doy cursos y talleres acá en el Centro Cultural y bueno, me invitaron a participar, bueno, porque conocían, que bueno, que me expreso también a través de mi propia obra, así que bueno, me invitaron y acá estoy. Bien, podemos ver esto plasmado acá, pero también me comentabas de que en otro salón se va a estar proyectando algo. Sí, unos cortos que filmé acá en San Clemente, en La Valle y de mi lugar de origen en Urlingam. ¿Y de qué se tratan esos cortos? Y hay parte documental, hay parte de ficción y bueno, es como un corto que une varios cortos. Perfecto. Así que una nueva lectura de esos cortos a su vez. Bien, Bani, ¿dan clases acá? ¿Qué días? ¿Sí, abierta descripción? Sí, bueno, doy clases de fotografía con celular y de escritura terapéutica para personas adultas mayores. El de fotografía está súper completo, pero bueno, hay lugares en el taller de escritura, así que bueno, si se quieren acercar, asumarse, estaría buenísimo. ¿Son talleres que duran todo el año? No, son talleres cuatrimestrales, terminan ahora en julio. Y bueno, la escritura puntualmente es como una invitación a encontrar nuestras propias palabras y nuestra propia forma de expresarnos. Perfecto. ¿Tenés alguna red social donde la gente pueda ver tu trabajo? Sí, es bcortac.búsquedas.sensoriales.